¿Dónde está Loquillo, Jorge? ¿Dónde está el Malbacana? ¿Está por ahí o qué? ¡Sández! Ah, véanlo ahí salió. ¿Se persona? ¿Se persona? Buenas noches. Primeramente, saludar al público bonito. Un aplauso para el público que nos acompaña esta noche. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tuve jugando a los casinos en Las Vegas. En La Vega, más exactamente. Tuvimos jugando. Y perdí todo. Perdí todo a su persona. Cuando estuve jugando por allá en La Vega, tuve jugando, perdí todo. Ya no me quedaba si no, mi señora. La señora es pernancación. Y ya cuando no me quedaba nada, aposté. Aposté. Aposté a mi señora. Y soy tan de mal a su persona que gané. Ya, papito, ya. ¡Qué cusca! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Don Gediondo, ¿cómo hace Greicy? ¿Cómo hace Greicy, Don Gediondo? ¡Buenas noches! ¡Brutal! ¡La casita, la casita! Y la defensora, la defensora. Tendría que ponerme en su persona la caja de dientes que tiene Pedro. Y esa sí no me la voy a poner. Súper, súper. ¿Está aquí? ¿Está acá, la caja? Miren, espere, espere, que la tiene, él tiene. Yo soy profesional, su persona, pero ya poneme lo que sea. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quién se la ponga! 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 ¡Para qué cuenta que está en el desafío! ¡Diga, la viejita, la viejita! Oiga, esa debería ser la última prueba del desafío, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiere la viejita? ¿Qué es lo que quiere? El abuelito, el abuelito mío, el viejo, me da asculo. El viejo corrompido. Me da asculo usted. Me decía, el viejo antes de morir me decía... No, y se va a morir cuando se la ponga. Y se va a morir cuando se la ponga. Se va a morir, se va a morir, literal. Me decía el viejo, me decía... ¿Qué le decía, quién, quién? Si no lo mata la caja, lo mata la infección. ¡Muyaco, yo sé! ¡Muyaco, yo sé! ¡Muyaco, yo sé! El viejo me decía... Me decía, el viejo antes de morir me decía, quiero café, quiero café, ¿que qué quiere café? Ya para terminar, su persona. Igualito a todas las de Gediondo, igualito. Y ya para terminar. Ya papito, ya. Me decía, me decía el abuelo Medásculo, me decía, cuando yo me muera, quiero que me cremen y me lleven a un casino como amuleto de buena suerte. Efectivamente, el viejo se murió, se murió. Lo cremamos, lo llevé a un casino, me senté en una mesa de blackjack y dije, voy restos. ¿Cómo hace Mr. Vino, Gediondo? ¿Cómo hace Mr. Vino? Suso, maldita sea, Suso. Y Poncho Rentería, ¿cómo decía él? Buenas, 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 buenas. Así que después de meterme en la caja. Ya para terminar, su persona, me pregunta el otro día, la señora de yo, la señora Espernancación, me dijo, Don Gediondo, poseyeme, hágame tuya. Me dijo la vieja, me dijo, yo quiero que usted me haga el amor a lo póker. Yo, ¿cómo es esa joda, su persona? Me dijo, póker, haciendo poquerías. Le dije yo, ¿y por qué más bien no lo hacemos a lo máquina tragamonedas? ¿Cómo es eso? Usted me jala la palanca hasta que le salga la menuda. Bravo, 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 bostro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos.